¡Somos AyudaTV! ¡Tu canal te ayuda! Recuerden que en el video pasado les comenté que no se pudo terminar de pintar ya que el clima se puso bien frío así que no pudimos hacerlo pero ahorita vamos a aprovechar este tiempo que tenemos que se ha puesto un poquito mejor entonces ya podemos seguir aplicando las otras pasadas que necesita el carro para poder terminarlo vamos a continuar haciéndolo ¡Somos AyudaTV! Ok amigos como pueden notar ya se dieron las 3 pasadas en todo el carro lo que sigue ahora es aplicarle la lija 3000 vamos a... obviamente esto se hace ya que ha secado el carro damos un tiempo de secado y luego vamos a darle con la lija 3000 vamos a dar con lija y agua antes de aplicar el... ... 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 Pedacito por pedacito para no complicarnos. Y ya les mostraré el resultado final. Ok amigos, este es el resultado final. Aquí podemos observar que el carrito ya quedó totalmente pintado. Así que, ustedes pueden darse cuenta. Solo me va a faltar ponerle los logos que le quité y las placas. La parte de arriba. Así es como queda. Así que, como pueden darse cuenta. Mejoró bastante el carro con esta pintadita que se le dio. Así que ya saben, el ahorro, el único ahorro que hay al pintarlo con spray en lata. Es que no se compra la pistola. Ni se compra el compresor. Pero, el precio en cuanto a la pintura es el mismo. Se gasta exactamente lo mismo comprando las latas que comprando la pintura para el compresor. Ahí está. Ok amigos, como pueden notar, aquí queda concluido el trabajo que se le hizo a este carro de pintura. Esperamos que les guste. Y como siempre, les invitamos a suscribirse, a que nos comenten, a que entren a la página del Facebook si necesitan ayuda adicional. Y pedimos una disculpa si el video se tardó un poco. Pero, como ven, lo pudimos terminar. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!